Música Pues bien, vamos a comenzar La paleta de la que estoy hablando es esta paletita Se llama Macaron Magic y es de la marca Amoros Como pueden ver trae la presentación de los macarrones En amarillo, rosa, morado y azul Viene muy bonita la paleta Por la parte de atrás podemos ver los nombres de cada una de las sombras Son 32 sombras La marca Amoros Aquí nos dice que es libre de crueldad animal También nos dice la fecha de caducidad una vez abierta Es de 22 meses Y el código de barras Y vamos a ver como luce por dentro También trae su espejo Viene con los mismos logos de la parte de enfrente Y así es como lucen las 32 sombras Está muy bonito los colores Vienen en tonos pasteles Y me han gustado bastante esta paletita Vamos a hacer swatches para que vean los colores de la paleta Vamos a estar comenzando por cada fila Vamos a comenzar con este tono Que es un tono doradito Este trae un poco de hojuela Seguimos con un tono como durazno Casi no pigmenta Bueno en cámara no se alcanza a apreciar muy bien Continuamos con este otro doradito Seguimos con este otro naranja En cámara como que no se aprecian muy bien los colores Seguimos con este otro que es como un rosa bajito Ahora seguimos con un glitter Tono como plata Continuamos con un azul Este azul está muy bonito Y pigmenta mucho Seguimos con un tono moradito Hasta el momento el que está pigmentando un poquito más Es este azul y el morado Los otros tonos siento que no pigmentan tanto Pero ustedes como los ven Continuamos con un dorado Bueno este dorado pinta muy bonito Y pinta bastante bien Seguimos con un naranja Como con destellitos Este también pigmenta muy bien Seguimos con un amarillo Estos tonos siento que están pigmentando muy bien Ahora seguimos con un tono rosado Un tono rosado Un tono moradito Un tono verde Un tono como agua Y por último este como rojo Están muy bonitos los tonos Seguimos con un tono rosado Este café pigmenta muy bonito Para un maquillaje de día Me gusta bastante Seguimos con esta sombra como con glitter Es como tornasol Es como tornasol Con destellos naranjas Verdes Está muy bonita Seguimos con una sombra amarilla Enseguida Enseguida Viene una sombra como rojita Están muy bonitos los tonos Seguimos con un tono moradito Que es como con glitter Un tono verde Este tono es como metálico Como moradito Está muy bonito Se pigmentó muy rápido Y continuamos con un morado Esta fila de colores me gustó bastante Porque pigmentó mucho más Y los colores están muy bonitos Ahora seguimos con un tono verde Limón Que pigmenta muy bonito También Ahora con un tono metálico En verde Seguimos con un verde claro Un tono moradito Este otro Este otro morado metálico Un tono azul Un tono verdecito Y por último Y por último Un azul Un morado Y así es como lucen Todos los tonos De la paleta La verdad es que están Muy pigmentados Siento que los primeros tonos No están tan pigmentados Pero los últimos Siento que están Demasiado pigmentados Como este último Y este tono Siento que pigmentan Muy bien Ustedes que tal les pareció Todos los tonos Siento que la paleta Vale la pena Uno que otro color No pigmentan Tan bien Pero los demás Son muy pigmentados La verdad Que esta paleta Si vale la pena Adquirirla Porque están muy bonita Y los tonos Están muy muy bonitos Los primeros Siento que No pigmentan Muy bien Pero lo que es En si Toda la paleta De ahí en fuera Pigmentan muy bien Y se la recomiendo Pues bien Hasta aquí quedaría Esta reseña De la paleta Macaron Magic Muchas gracias Por estar aquí Siempre apoyándome Si quieres ver Otro video Como este No te olvides De dejarme tu like También me puedes dejar En los comentarios Si quieres ver Alguna propuesta De maquillaje En especial Muchas gracias Por todo su apoyo Y nos vemos En el próximo video Adios